Hola, mi nombre es Gabriela de Roya, soy directora del laboratorio de estudios en actividad física de la Universidad de Flores, Argentina. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de muerte por enfermedades no transmisibles y más de la mitad de las personas adultas mayores de nuestro país y de la región son insuficientemente activas. La práctica de actividad física regular ayuda a mantener la condición física conservando la autonomía en la vejez y colaborando en mantener el nivel de bienestar físico y psicosocial para que las personas adultas mayores en esta etapa de la vida puedan hacer aquellas cosas que tienen razones para valorar. Hola, represento a Modal. Nuestra propuesta consiste en desarrollar una capacitación virtual hacia un envejecimiento más activo y saludable. A través de la elaboración de un manual de formato digital y analógico, lo haremos en equipo junto al laboratorio de experiencias del usuario de la Universidad de Flores, haciendo accesible los materiales para personas adultas con discapacidad. Y llegaremos a aquellas personas en contexto de pobreza digital a través de materiales como videos, micro de radio tradicional y folletería, ampliando de manera exponencial el impacto social. Los contenidos a desarrollar estarán enmarcados en dos grandes ejes. El primero, la promoción de la actividad física y otros hábitos saludables. Y el segundo, la prescripción del ejercicio físico para personas adultas mayores y la seguridad en la práctica atendiendo a las particularidades de las personas con enfermedades no transmisibles. Creemos fuertemente en tener la experiencia y la capacidad técnico-profesional para llevar adelante este proyecto social. Esperamos que junto a MAFRE podamos reducir las barreras y llegar a todas las personas adultas mayores hispanoparlantes que nos necesitan. Muchas gracias.